Ya se quien lo ha El... El objeto que lanzabas Por... Chicos De estas hay No he visto ningun video ni nada Igual lo estoy haciendo mal pero vamos Que es que como llega allí flipo en colores Aquí tenemos un asiento o el sofá este que no... Vale de estos ¡SACO! ¡Ha salido tu padre! ¡Ha salido tu padre! Que ser de estos queremos usar Que... Hey Bueno, 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 bueno Bueno Por parte ¡Vámonos! ¡Es para esto! Eh... Una especie de... Sí Calefacción ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Nuestro personaje! ¿Os acordáis? Ahí estamos nosotros Por aquí tenemos Esto es un parkour Vale, si nos ponemos bien situados Tenemos cosas útiles Nos queda tranquilito Por aquí Perdón Eh... Eh... Los servidores Lo jueguen ¡Oh! Toca naricillas, eh! Ya sé, ya sé, ya sé Viene de... Es así ¿Sabes? Es decir, simplemente quiero llegar por... Por ver si es el método Pero yo diría que... Yo diría que se ha movido... Pues no Vale, subimos Oye, me gusta mucho Porque es la primera vez que... Que en cierta es una ambulancia Tiene el concepto de esto Es que no me deja dejar El click derecho pulsado Igual los... No tenía yo... Otro peluche que he cogido Los gases estos Hasta una parte dos creo que puedo llegar Una pelota Vamos a quitar otra zona Es decir, la piedra... Si no... Si este no... Si este no... No hacemos... Eh... Directamente Enterita Subida al canal Mmm... Solo hay esta puerta ¡Niño! Vete a tomar por... Llego, 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 llego... Tan... Esta... Esta llave... De paso... No sé dónde tengo que colocar... Esto funciona así... Pero sí, sí, sí... Me da la sensación... ¡LLAVES! ¡LLAVE! Vale... Aquí seguro que nos hemos saltado incluso más cosas O incluso más piedras Es que esto... Es que esto... No parece ser... He buscado antes por si podía bajar... Por dios... Por aquí sí... Vale... Los otros me faltan... Pero bueno... Lo iré moviendo poco a poco... Y si no igualmente... A ver... Dudo que en este primer episodio... La intención es ir justo ahí enfrente... ¡Ven! ¡Yoooooo! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos...! ¡¡Guapísimos Midwestvitatas! Súper extraño... Es como una casa... усовisto... Salir volando... Segundo estoy volando... Click derecho... Suelto la caja... Golpeo... El bicho cae... Porque ya tengo contacto... Con los. Con los que llevan esto... Así que... Oye... Es una cosa muy extraña... y con un toque un poqu... vale entonces para esto colocamos esta... es grande eh, es decir que ya averiguaremos pues bueno, tenemos otro peluche en ella y caer de nuevo it's the mom para que volve... escucha que hemos entrado esto parece en plan... alicin777 el ultimitricto de este fantástico titulo y en el dia de hoy pel... de un juego ay la le- en paz madre mia que momentazo oye pues con la tonteria el niño nos vamos de aqui canaricillas por aqui y cuadros sin mas eeeeh... de momento y seguro que se puede vegetar este jejeje jejeje vaya claro es que es lo mas... no os acordais vamos a ver este geyser este tenemos que elegir cual queremos desbloquear ahora es no tendra como punto de apoyo no lo se eh, igual aqui ya me quedo pillado pero ya es cierto decir podéis poner perdón no se hablar vuestras teorias que yo haré las... por cierto hablando de codigos lo que si me han enviado los creadores del juego ha sido... si este y este será lo mismo desaparecido o vuelven a estar donde antes que no es el caso asi que chicos aqui me despido creo que es la primera vez que soy tan perdido eeeh... en un juego de hello hay que subir justo ahí enfrente para coger un peluche que hay aqui hay sitios que no hemos subido que tengo curiosidad y ya iremos viendo poco a poco la pre alfa no puede ser tan complicada le he añadido al juego original es una especie de... de cebra vale cuantos son uno, dos, tres, cuatro... vale en principio se supone que no me puede pillar he conseguido completar todo ahora he hecho tenemos una maquina aspiradora como es el minijuego hoy se supone que solo es esto sabe es como una especie de... cosa lo que os digo que aqui esto se buguea como quiere igual lo tiene el niño me cago en todo si me quita los peluches pues no se donde van a parar los peluches y ahi es que tenemos otro peluche vale de algun modo hay que subir porque esto y mire y suena cring cuando lo metes algo positivo vale subimos creo que va a ser asi o si no pues muy similar a esto que estamos haciendo vale y si la coloco aqui no creo lo que quiero a ver chicos quiero que se va a poder mi teoría es buena mi teoría es buena vale hay que colocar piedras he visto antes otra piedra he encontrado el primer peluche esta subida ahi en lo alto nos encontramos de nuevo vale con mas presion perfecto de la china como se suele decir no sale nada solo de las piedras que pasa vegeta observa parkourgeta vale niño tu tranquilito con tus cosas se feliz anteriormente vale esto tambien lo podemos bloquear vale 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 tengo una idea tengo una idea y ahi enfrente da el sol y aqui parece que se puede subir burraria que yo tenia un peluche adicional poquito a poquito por aqui me cago en todo tio yo no no venga la historia de este juego a mi de verdad que os digo que me gusta mucho los vale continuamos este juego me ha jugado muy malas pasadas nos quedan cuatro cuatro peluches ese geyser que se me ha metido el topo tengo que meter creo que estos animales mientras estoy volando un buen me gusta y comentadme que pensais que es el culete oye oye pues cuatro son eh porque es que ahora mismo no encuentro mucho mas oh que se puede transportarme vale tiramos el muñequito tiramos peluchito cuantos son eh cuatro buena mi teoria es buena jajajajaj creo que no me lo añaden vale pues tendremos que averiguar como se hace para conseguir hay que decir que igual puedo hacer un lanzamiento mi vale todo tiene su logica esta esa tengo otro juego donde de hello neighbor por asi decirlo que es una preal espera ya que estoy ya que estoy voy a coger una piedra y veremos como avanza o como continua una pagina que ponia descarga el juego este yo digo que venimos a este lado no 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 a ver no puede ser que mira que sale desde ahi ah no desde el fondo miralo ya ves que si se puede hacer este es el metodo chicos debajo del agua no no es el caso y aqui tenemos como hay que soltarla un poquito por el estilo entonces tampoco tengo muy claro imagino que mucha gente lo ha subido porque el juego ya lleva tiempo seré guapo voy a ir un poquito a la capita esta a tope no esta esto locuron ah tu que son dos iguales no se supone me habia mudado justo enfrente se bueno claro ahora la otra la unica que hay activa de agua ala 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 oye esta muy guapo os digo en serio que nada cuando lo tapo voy a tapar otro cualquiera me estoy viendo a mi mismo y estaba ah estaba en vivo me voy a centrar antes en este es que parece que llego hay cosas aqui ya de momento me cago en el niño vale no hay problema si yo quito esto cojo la pelota vale pues asi se llega hasta esa y saltar otra vez el volumen general del juego no es el caso porque porque haces esto vejera porque se me me llevo un ay no te matas despues de mucho tiempo y es que al parecer según muchos de vosotros habia salido una nueva entrega abrimos el agua genial vale otro avance vale chicos tenemos el primer peluche que ya pensaremos como llegar hasta ahi no se puede asi o igual se puede si es un sueño si la niña de chicos por aqui tambien pero no venga el niño me cago en ti niño volvemos vale hemos en a ver igual desde aqui puedo subir a lo alto del el no se si os habis fijado no os acordais de la cesta de la mente nada asi que hasta aqui y el proximo dia lo cual hacia que impulsara mucho mas manteniendo pulsado tío mira el niño niñao perfecto su perfectisimo vale hay el tapamos este vamos a completar vale metemos otro peluche disfruto y tanto aqui se que puedo subir quiero usar por ejemplo esa zona de la derecha vale vale mi intencion es subirme encima de este armario se donde hay otro fijate tu si vamos a tener aunque parece y mira ahi veo otro animal mas hay que haber visto en otros canales o lo que sea pues ya sabeis como va el asunto no me lo creo me caigo claro igual aumenta la presion esto funciona por presion es decir hemos activado esto tenemos lo veo mas sencillo que el juego base pero normalmente tengo el secret neighbor o algo asi creo que se llama o ese es el hide and seek no? pero bueno dicho esto ahora si que si comenzamos una nueva es que son muchos peluches uaaah lo tenemos peluchito punto en el cual hemos pues no llevo tiene que haberlo hay igual opale una piedra vale piedra ya esta me he visto mas niño niño que me dejes en paz el pais de las maravillas lo tenebroso que es este bicho uaaah uuuh uuuh que vamos a ver vamos a todo por aqui sabes en plan hay cosas que no hemos visto seguro que es otra forma de decir esto que no hay que hacer una ruina imagino que habrá animales por aqui entonces si he visto lo que viene siendo el juego completo os invito a que os paseis porque tenéis la serie dejame en paz que me dejes hijo pues mas aun y vegetta no he visto vaya por dios vale chicos pues creo que la forma de llegar niño todas tus cosas chaval dejalo en mayores nooo estamos matando de unas cosas y otras de tal forma que vamos a probar que tal estáis y veo que votais mira o este añadido al juego decidmelo en los comentarios votados a moviona sabes aqui tengo un dilema existencial una gran parte de esto a ver su vale perfecto hemos guardado el momento siquiera vale esta por ejemplo un poquito la piedra pues igual no pues chicos si queréis que continuemos y finalicemos este juego si, si, si se esta la que vamos vamos eh y estoy viendo que ahi hay un muñeco en lo alto amigo mio vale tengo que llevar un objeto y lanzarselo justo aqui hay más oh si donde hay otro ahi no se si podré llegar pero aqui encima posiblemente si si yo hacer como en el juego base por asi decir el vecino estaba loca que soy yo ahora mismo y se mueven lo cual es el concepto esto es a ver pensad que este juego es ir pensando y descubriendo a medida que avanzas escucha estoy viendo estoy viendo un peluche creo que curioso vale subimos no hay nada ah si, 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 si mira un peluche y chicos si queréis muchas veces funciona esa cosa y tambien os quiero comentar una cosa durante el video asi que muy atentos y ahora si que si y echa la presentacion por aqui y t ut 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 de ta' sabes que de esta entemos acceso a ningun sitio importante vale que me persigue el protagonista por así decirlo que no es el vecino y estoy jugando y os gusta muchísimo lo completaremos al igual que hicimos con la pre alfa y por ahí va el niño lo veis ahí tenemos al niño de app pero sin el abuelo y aquí el hijo del cuervo extraño que hemos visto activas otro peluchito, escucha que hoy nos pasamos el juego vamos a guardar por si acaso, crear nuevos datos, si la primera vez que juego, vale y por qué me asusto de un niño vamos a ver, se podía vale, si yo hago así niño, cállate la boca hay que haber otro, entonces ahí justo vale, me pilla el niño, no pasa nada porque ahora cogemos no tengo ni idea de que ha pasado mira, el hacedor de añadido al juego original la locura padre, es complicado, tiene que haber otra otra forma es que le escucho por ahí vale, la piedra me pilla el niño, toca narices vale, lo único que quiero netica debe ser padre toca narices escucho cosas, tío abrimos abrimos en las carnes de otro personaje los cu... si alguien sabe chicos como funciona lo de que el niño te quite los pelu... mira, mira, mira ese es nuestro... no sé, no, no, tampoco hay nada así... voy a hacer aquí la, la... el niño me atrapara una la hemos colocado, viene el niño, viene no, hacia la izquierda, no, escribir derechos y... Puzzles me llamaba por aquí no hemos ido todavía se nos mantiene las cosas que tenemos cosa que es algo positivo yo llevaba eso por ahí subimos antes parte el culillo el niño un topo el topo está aquí chicos ay, la leche está hecho para que se pueda lo que pasa es que todavía no lo sabemos vale, por ahí sería del vecino vale, por lo que me he dicho nueva partida vale, hay un peluche aquí dentro si subo a la hora de venir a por mí es un poquito más lento aquí tenemos una bici que no la he subido y me falta ese y hubiésemos completado la... este juego pero en plan muy simplón yo sabía que trataba de la... de la familia no podíamos pasar por aquí dentro bueno, así no había... pero en principio no tiene que... puesto puzzles complejos por aquí no podemos ir estamos en... ¿se puede guardar partida? no se puede guardar partida, no ah, sí, sí, se puede guardar partida vale, vale, vale y yo... vale, voy a ver si... si me escuches que me lo diga bueno, hemos conseguido prácticamente topo voy a coger una cajita en el juego base tú podías... otro peluchillo y es que ese niño ¿dónde me has dejado los peluches? y subimos vamos... coger... ah, vale, esto me va a elevar... me eleva vale, bueno tenemos otro muñeco más no sé cuánto me faltará voy a guardar la partida porque... igual ahora aumenta la pre... le he dado a la piedra, tío lo que hacer es tapar los agujeros estos lanzar con... con... lanzar con... con... pietecito vale, al menos poner esto ¿estamos? aquí siempre hay otro muñeco vale, uno localizado otro... otro sabemos dónde está tenemos... eh... pero... yo me entero ahora vale, igual lo que tenemos tirando la piedra es subiendo vale, funciona la teoría de la presión me llaman... todo hasta aquí el vídeo de hoy ya no sé ni cuánto habrá durado casi media hora pues nada, hasta aquí este episodio donde... por aquí puedo subir tío, el agua más altitud de alcanzo a la hora de... de... igualmente creo que tiene que haber... de... pues seguramente sí vale, porque es un añadido vale, lo que quiero hacer es tirar esa piedra jajaja 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 una cosa es que en los comentarios podéis poner jajaja ala ok, donde le eches colocamos esto vale, esto le llega a dar un poco ¿qué pasa aquí? vale, tenemos... escucha, escucha, escucha que me hago... que me... alfa Prácticamente vamos a la zona Me fastidio un poco porque hay un peluche Que he perdido Vale, estamos aquí enfrente Poder un eibur Sincero, no tengo ni idea Vale, positivamente Y lo traeremos al canal Y comentar que también Ahí veo un animal Los prismáticos podemos ver Donde están todos los objetos Bueno, no sé cuánto A ver, igual me estoy Vale, vamos a quitar otra zona Lo veo, lo veo, lo veo Con el del vecino y tal Y es multijugador Esto posiblemente la próxima vez que abra Imagino que al igual que en el juego completo Tenemos que hacer Pero escucha que me está persiguiendo Yo intentando la locura padre Y desde esta piedra se puede hacer En la casa Del... Hemos conseguido prácticamente todos Igual me lo añaden aquí directamente Yo... Tiro a los prismáticos Vale El agua no tengo muy claro Igual con las cajas Puedo subir de alguna forma Igual hay que golpe... Vale, 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 vale Igual no Tiene que seguir esto una especie de... Lógica o... Ah, pero no tiene sentido, claro Ahí tenemos otra piedra Los niños cuando pasó esto Cuando yo me... Y aquí encima No tenemos nada Tenemos que conseguir, chicos Se viene... Igual tenemos un montón de... De novedades Aquí tenemos... ¡Qué susto, leches! Por aquí tampoco Yo en la música se escucha igual demasiado alto Os pido disculpas No tengo la opción... Disculpadme Ya está Vale, y más... Ahora mismo me estoy centrando en eso Pero porque me da la sensación De que esa piedra... De que será otro... Vale Son nueve Tenemos tres Pues por aquí yo creo que... Lo voy a dejar Voy a dejar el peluchito en su sitio Sabemos dónde... Acceda eso Igual golpeándolo sin más Vale, esta hay que bloquearla Porque eso no tiene sentido ¡Eeeh! Vale Vale, vale, vale Ya está ¡Dios! Escuchame una cosa Eh, chicos ¡Se puede! Creo que se va a poder... Vale, vale Cuadros son los mismos Mira Ahí está El be... Uy, caído No, niño Dejadme en paz Hijo mío Dejadme... ¿Y dónde están los peluches Que me quita el niño? ¿Y la han piro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aquí viene a por mí! Etcétera Un besazo, un saludo Y el próximo día Nos vemos con más ¡Chao, chao! Hemos conseguido otro peluche, chicos Perfecto, perfecto ¿De dónde empezamos? Mira, mira Al escondite Inglés Sin mover las manos Ni los... ¡Aquí está mi pa... Hago el minijuego, eh Que con la tontería nos hacemos... Será este, claro Y yo pues soy una niña Subimos Sí, que sí, que sí Porque creo que la forma De subir hasta ahí Es subir antes al árbol Consigamos completarlo todo Al cien por cieee ¡Ostras! Y tal Y tampoco me he enviado ningún código Y eso que... Muñeco 2 Te tengo Vale Hemos conseguido otro muñeco Tenemos otra piedra Que veíamos en la habitación Pero claro Lo que me interesa ahora No es bloquear esta Esto sale con más presión, ¿no? Bueno, estoy pegando una columpiada Que flipas Y no sé si es porque quería jugar con... Con amigos Eh, donde teníais que coger Vimos o se acorde Presiono Oye, muy chulo Tenemos como una especie de setos Ah, y me puedo meter en los setos Que es un muñeco, es un muñeco Vale Muñeco ¡Ah! Eh, no hay capa Peluche ¡Aquí hay muchos peluche! Está Que esto se podía tirar Y luego Vale Eh, si yo... Ah, cuando me pilla el niño Pierde el peluche ¿No? Con cierta limitación ¡Eh! Pero es que claro La forma exacta no... No Hijos del vecino ¡Y estaba la mujer viva! Ya sabéis que yo tenía la teoría De que la mujer es... ¿Esto exactamente? Vale Ahí al fondo veo... Bugea Porque se me bugea Y soy consciente de ello En plan de Vegetta ha salido un juego Con la familia del vecino Subirlo al canal tal Y tal ¿Sabes? Porque hay una pala Y el niño lo puede esconder aquí Pues no No lo esconde Pues nada Igual Aquí tenemos una... No lo encontraba Porque en Steam no está Sino que he tenido que descargarlo Porra Las piedras van a ser... Escucha escurretón Diréis ¿Para qué? No tengo ni idea Yo me lo llevo Y luego ya pregunto Piratilla Escucha que aquí está mi hermano Que te vayas a tu casa Mira se ha quedado bugeado ¡Aaah! Hasta subo ¿Sabéis lo que os digo? A un erizo que ha sido golpeado Por un trozo de maldad Lo típico Vale entonces Vale Pues tenemos Yo diría que lo he perdido Que me sigue persiguiendo el niño Ya está Aquí estamos en el episodio Por todo lo alto Y... Y esto no sé muy bien Como leches se... Se llega, se llega, se llega Se llega, se llega Se llega La... ¡Yis! ¡Estamos! Según esto Aquí detrás Luego tenemos una especie de apertura ¿Os acordáis? Efecto Bueno el que elegimos En el juego completo El personaje Mira esto va a ser para esto En Steam no está como... ¡Uuuh! Queda algo ahí encima ¡Eche! Vale Tenemos alto Y ya está Si subimos hasta ahí chicos Deja Persigue el crío ¿Eh? Que me persigue el crío Ya está Vale esto que... Fíjate tú Vale pues tenemos Cuanta más tapemos Más aperturas de... No es que aquí no tenemos habilidades De momento no Imagino que si uso el prismático No llego tío No la piedra no, no, no La piedra es fundamental Tito esta He perdido el pelo Ya, ya me estoy volviendo loco ¿Sabes? En estos juegos yo me vuelvo loco Ya, ya no sé ni lo que hago Dejo hacer No sé acaso esto Yo digo que de momento no he visto Toma De momento no he visto Imagino que funcionará del mismo modo Que lo que hemos visto hasta el momento A tus cosas Están los mayores jugando Vale Eh... Papi ¡PAPA! Que malo eres Míralo, míralo Ah no, son unos prismáticos Vale, los prismáticos Es una especie de puzzle Imagino que aquí tenemos que... Que tiene un segundo peluche, ¿no? Antes de que el niño... Es que igual Que el niño Niño No sé si tengo la opción Eh... No Niño Subir la presión de eso Y por eso mi padre me ha cago... Vale, espérate Uh Vale, porque si os fijáis Los objetos Hemos dicho que no me vale para nada Que seguramente me valga Pero no sé para qué Bueno Imaginación no me falta Sencillo Técnicamente creo que nos faltaban dos Sí, de hecho nos faltaban dos Es decir No lo veo, lo veo No, 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 noも Adiós Niño, 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 niño Tu casa, tu casa No Vale Hay que esperar Ahí me mosquea Porque veo como una especie El gas este que sale Vale Nos olvidamos Vamos primero a por el básico In Con la almohada Efectivamente Aquí es Vale Dile ¿ tingente dosis como te lo ha descargado? Me lo he descargado eh Vale Opción B Es decir Pensad que fuera una especie de bosque, eso sí lo traeremos también al canal Allí también seguramente se pueda subir Es que todo el peluche Vale, estamos jugando un pelincito mal Todo esto, si es antes de que sucediera todo lo que pasó con el vecino La ponemos a este lado para luego no hacer todo el proceso Ah bueno, espérate, y esa piedra Cacabolizamos el juego con los consejos que vosotros me deis Creo que bastante avance hecho sin saber absolutamente Vaya, por Dios Ok, cuidadito Ah vale, son los hijos del vecino, son los hijos Cosa que es algo Si no saltar Venga el niño, eh Voy viendo la dirección adecuada Que sería justo Saltarlo un poquito antes Vale chicos, se puede o esto creo Visualmente como lo que es la historia en sí Me da mucho juego a hacer mis propias teorías Me acercas al vecino Vale, esto no se para Podemos ir por debajo del agua Vale, si yo lo coloco en otra zona Con apertura Que sería esta El cuervo vuelve a aparecer Si claro, en cierto modo si nos paramos a pensar Mayor misterio Si que lo tiene porque no llego Lo más probable es que pueda llegar hasta lo alto de esta zona Sin problema Quiero ver si No, 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 no No pillo muy bien Dios, es complicado Es que se mueve, se mueve extraño el personaje No parece que es cosa mía Niño, niño, niño 5 Pero tira para otro lado Escucha Eres un poquito Por ahí se puede subir De este modo nos ponemos Que fuerza pelo tengo, macho ¿Qué más? Sabéis vosotros que a la hora de comentar Es un juego que El niño parece un poquito más tonto que el padre A mi hermano Es que creo que va a funcionar así No llego, tío ¿Ya empiezas con tus tonterías? Sí, la verdad es que sí Vale, voy a poner esto aquí Vaya por Dios Vaya por Dios Vale, chicos Esto hace que subamos Escuchad Vale, cuantos más Pensaba que iba a ser una especie de Que ahora la tenemos aquí Si coloco Que se mueva sin vaso O que han Sigamos pensando No pillo muy bien A ver las cosas De alta No tiene más Hay que hacer algo Para que el cuervo este Ay, ay, ay Especialmente que podamos Es en plan Si me imaginaba todo esto Casi Vale Sabemos Que 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 Yo A ver Lo estoy haciendo por el cuento Vale Hay posibilidades Lo hemos petado Con los dos esos Y me falta el que está justo debajo Me está gustando Con la tontería me está gustando La beta Y el juego final Así que chicos Dicho esto Vamos a comenzar Igual vosotros Igual tengo que empezar desde cero Porque ya sabéis que este juego Aquí ha pasado algo Quiero Igual se ha bugueado el niño Y me tendría que pillar Es que suena como Cuando te hace la lamparita Que la voy a colocar Aquí Perfecto Madre mía Que control Que tecni Que como si fuese el malo Hermano si yo te quiero Como funciona Volvemos al lío Vale Esto esto lo tengo Y no La mujer Y uno de los No habla Subimos por aquí Tenemos que pensar ahora Que lo ¡Uy que viene el otro! Jeje Cuando aquí Pero si que va a ser así Vale Necesito Otro que he visto Ahí al fondo Antes Entonces Espera Tengo una idea Si yo pongo esto aquí Voy a intentar buguear Madre mía Madre Niño No es como si fuese la cesta de la compra No Si Come No sé que es exactamente ¿Sabes? Oye Pues muy guay Ahí tenemos otro Estaba mu... Bueno La teoría no La mujer estaba muerta ¡Uh! Una especie de ¿Del primer acto puede ser? De 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 Sí Tío Vale De Aquí tenemos caja Vale Se puede coger piedra Ah pero no me he pillado No me he pillado Pero sin el conejo Y con una puerta Que nos lleve No me lo digas Ehm Pero Subir hasta lo más Ocecando En terminarlo hoy Pero yo creo que va a ser Bastante complicado Pero bueno Ya hemos visto Ya verás como la pierda Pero dentro de De la estantería Al parecer Se viene Chicos Se viene Efecto Vale Desde aquí Y con los peluches De ahí Lo he perdido Digo en serio Que ese lo he perdido Sin más Me pilla el niño Cuando me pilla el niño El accidente de la mujer Cinemática ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? E imagino Que la parte superior Del árbol Tendrá Que es el método A seguir Si no me equivoco Vale Pues nos vamos Ya tenemos Dos piedras Chicos ¿Esto qué es esto? No pilla Otro cinco Seis Siete Ocho Nueve Si seguro Que sí Efectivamente Quito no Hay más Hello Neighbor Dejar ahí Ay que no puedo llegar Vale Imagino Lo importante Si no no estaría ahí Vale Vamos a buscar otra piedra Aquí Voy a darle los peluches Al niño Pero en cualquier caso Ah No podemos Ah bueno Me puedo esconder aquí Jijiji Todavía no estoy Hey guys Welcome So Today I'm going to be reacting to Cookie Girl Yeah And uh Let's just get right into it Okay Okay here we go Yeah okay So there's a man staring at a screen Okay Yeah And he's noticing there are like cookies on the table And little crumbs And this is making him feel something I guess Uh And the cookies they're like they're like all crumbled up So I guess like someone ate them Which I think is a really Not nice thing to do to someone's cookies Uh And they're like leaving this trail And he thinks it's weird I guess He's making these faces Okay so he's like He's like following the cookie trail Like it's going to lead him somewhere Like it's going to lead him somewhere Probably to like the culprit Oh Oh it's me Oh I like I'm just I'm right there I'm in the video I'm just laying there I had That's really fun That's really fun I had the cookies all along Oh wow Oh that was fun That was really cool Okay well Yeah I guess that's it Well then Yeah Goodbye